Señora, si usted está de vacaciones con su marido, con sus hijos, dígale que salgan a cenar. No, usted no tiene por qué estar cocinando en su casa, haciéndole la comida a su marido y después que encima no le pague la cena. No, usted tiene que ir a disfrutar de las vacaciones. A mí de vacaciones no me molesta nada cocinar. Yo cuando voy de vacaciones, me encanta cocinar a mí. A mí no me molesta nada de vacaciones, es verdad. Vamos con un rato de vacaciones, chico que no va a cocinar. Sí me molesta andarte cogiendo la peca tirada. Lo pienso, lo pienso. Bueno, ¿qué más tenemos? Muchas cosas más. Cuénteme, lo que quieras. Muchas cosas es una buena frase como para poder bajar la vista y ver con qué seguimos. Estaría bueno hacer como un programa, vuelvo a lo de recién, ¿no? ¿Cuánto sale una cena, después ir al teatro? Nunca se ha hecho la televisión argentina, ¿eh? No, no. No nos mate la idea, Nuria. No nos mate la idea. Pero como aumentan las cosas todo el tiempo. Está bueno, me gusta. Hay que volverlo a hacer todo el tiempo. Vamos a hacer comparativos. Claro. Si te sale más barato irte a Miramar y alquilar una bicicleta en la ciudad de las diagonales de la plata. No es la plata. En Miramar todo el mundo anda en bicicleta. Sí, sí. Entonces alquilás una bici o ir al teatro, irte a la Mar de Plata, que estás a muy pocos kilómetros de Miramar, y irte al teatro. O te conviene alquilar una bicicleta por persona o una para todo. No, viste, en Miramar se usan las bicicletas de esas que van cuatro manejando. Claro, claro. Y es más divertido y económico. No, la sacás directamente de la ciudad, que es gratuito y te vas en bicicleta hasta Mar de Plata. No, no, porque la tenés que devolver a la noche. No, y tenés que dejar el documento, además. Te vas sin documentar. Lo metés rápido, lo metés rápido. Se te complica. Bueno, vamos a... ¿a qué? Si va mi voz, Tommy. Bueno, vamos con... No sé. Claro, con Wanda Nara, sí. Estapa de revista, Wanda. Está complicada Wanda, porque a Icardi parece que le pusieron tope salarial. No sé lo que gana Icardi, pero más de dos palos y medio no va a poder ganar. Wanda sirve a ser muy grande. Así que Wanda... Wanda, Wanda, ¿se fue a vivir con Icardi y con los hijos de mi? Claro, porque Wanda Nara ya se fue a Italia. Más en Brasil, en realidad, la Navidad con Mauro Icardi. En Brasil, ahí vemos algunas de las imágenes de las revistas. Yo no lo sé. Ayer, no sé qué me dijo. Qué barba, esta pieza hoy. Yo dije, tuvo que haber sido toda la relación así, digamos. Mire. No, de parte de los dos. Yo le voy a decir una cosa. ¿Lo que sí? ¿Cómo es? Yo la banco a Wanda Nara, obviamente, la banco. Pero algo de razón usted tiene, Núñez, porque no puede ser que a tan solo tres meses de separarse con Maxi López ya se vaya a vivir con este muchacho. Mirá cuando Mauro tenga que... Cuando Wanda le diga, escúchame, ¿le podés pasar el peine fino al nene? Que me mandaron una notita en el cuaderno de comunicaciones. ¿Y Cardi lo hará? ¿Le podés pasar la loción en el peine? Mirá cuando Wanda le diga... Para, igual esta cartera en la playa no tiene nada que ver, ¿o no? Bueno, chicos, es... No da esta cartera, no es onda playa. A mí me causa mucho. Ahí lleva el protector solar, lleva la pincita, lleva de todo ahí. ¿Por qué no da...? No es un bolso playero. No, bueno, ese debe ser una cara, ¿no? Me parece marca cara. Bueno, no lo voy a decir al aire. Pero bueno, lo cierto es que Wanda Larima y Cardi, Maxi López, iba a decir, Cardi, luego de la separación ya formal de Maxi López, se fueron a Italia. Y van a estar viviendo ahí ya, ¿eh? Directamente en Milán, ambos dos, justamente, junto a los tres hijos de ella. Y Maxi va a estar muy cerquita ahí, obviamente, porque está jugando en la liga italiana también. Ahí vemos algunas de las imágenes. Muy lindas las fotos, ¿eh? La verdad que siguen siendo noticia estos dos acaramelados. Que me gustan, los bancos, los bancos. Pero bueno, siguen siendo noticia porque obviamente están juntos a pesar de todo lo que... Qué lindo que se llamó. Pero estas relaciones deben haber sido conocidas por todos, digo, dentro... Tuvieron que haber tenido siempre una relación así, digo, Icardi y Wanda y Maxi y sus chicas. Bueno, ¿se acuerdan que antes de que se firmara el divorcio...? Lo único que está comprobado es la relación Wanda y Carly. Lo otro no está comprobado, ¿eh? No, la relación entre Icardi y Wanda está súper comprobada. La de Maxi y López no nos vamos a meter porque Castillo siempre lo defiende acá también, así que yo no me quiero meter en problemas con Castillo a la distancia. Pero sí, recordemos que hace mucho tiempo antes de que Maxi y Wanda se separaran, Icardi ya tenía una muy buena relación con Wanda, incluso siempre iba a la casa. Claro. Y ella decía que era como un amigo para él, que ella le prestaba el hombro para llorar. Claro, era cuando Maxi se iba a algún lugar, Wanda era la que le decía, sabés que no lo aguanto más, no soporto más. Si estuviera con un tipo como vos, todo sería tan diferente. Y le lloraban el hombro. Todo sería tan distinto y bueno, Wanda, pero lo nuestro no puede ser. Ni le presto atención. ¿Quién te dice? ¿Por ahí algún día? Pero bueno. Ni le presto atención. Tremendo. Mirá cuando estén de vacaciones y Wanda le diga a Mauro, ayúdalo a hacer el castillito de arena negro. Hacete milanesa, así se divierte. Viven de vacaciones los muchachos. Pero bueno, ya está. Estas son las imágenes más de Wanda Nara por un ratito, porque la verdad, basta, me sigo Wanda Nara. Vamos con Susana Jiménez. ¿Qué le pasa, Susana? Una verdadera diva, Susana Jiménez, de la televisión argentina. ¿Salió en más de una revista Susana Jiménez? Sí, Susana Jiménez, obviamente, salen todas las revistas. Mientras yo la voy a estar buscando, porque ustedes ya saben, a la diva siempre la quieren cuidar con el Photoshop, por más que sea tan divina. ¿Qué pasó? En una la hicieron cuidar, en la otra no. Sí, pero hay un exceso de Photoshop increíble. Pobre Susana Jiménez. Aquí tengo las imágenes de la revista. Brazos muy flacos. Sí. Dientes muy blancos, como tiene eso, no es el Photoshop. No, bueno, pero eso no es Photoshop. Los dientes blancos los tiene con Photoshop o sin Photoshop. Es una linterna, pobrecita, la que tiene Susana Jiménez en la boca. Pero, nada, la mataron, sinceramente, porque en alguna... Miren lo que son los brazos, pobreza. La adoro, Susana. Ah, tremendo. Pero en una la cuidan y en otra no, chicos. A ver. ¿Qué revistas son? ¿Cuál es la diferencia? Entre gente y... No es la calidad del papel. No está en una el papel arrugado en la revista y en la otra está... Debe ser eso. Es buena calidad. Debe ser eso. Sí, pobre Susana. Pero bueno, es la realidad. El Photoshop a veces lo... No está con el arrugado acá, ¿no? Igual parece Photoshop, agrede Photoshop para hacerla... Es malicioso, es un Photoshop malicioso. En la tele nunca se la ve así tan tremendo. Pero en la tele tiene 400 luces que la enfocan, pobrecita, y la iluminan para que esté bien estirada así. Estoy segura que el Photoshop es para dañar su imagen en pronto. Y el de la otra, que está con el brazo licito, es como verdaderamente tiene el brazo. ¿Cuál será la verdad, no? De todo esto. Igual yo, entonces, si quiero salir, quiero salir en gente, ¿no? Digamos, si alguna vez vamos a salir a una revista, elijamos gente que te cuida con el Photoshop y te hace bien así, sin arrugas. Me siento en el consultorio de un dentista. ¿Por qué? ¿Por qué dentista? Hace rato que no lo leía hasta. No, no, pero viene, ¿eh? Ah, ok. No. No, me siento... Pero viene el dentista feo. Pongamos otra cosa, un médico clínico. Un traumatólogo. Otro... Qué sé yo. Bueno, me gusta. Me doblé una falange jugando al fútbol. Sí, te quebraste. Mirá qué linda la panza de Guillermina Valdez. A ver. Pero acá no era con lo que tenía que ir, ¿no? No, ya está, ahora nos metemos en las revistas. En realidad me colgué mirando a Tinelli y a Valdez. Mirá. ¿Todo? En Punta del Este. Me gusta bastante, ¿eh? Sí, qué linda que es Guillermina Valdez. Mirá, esperá, ahora te voy a mostrar. Bueno, están descansando en Punta del Este, obviamente, la mansión que tiene Tinelli allá está ya sobre los últimos meses, ¿no? Porque en abril va a tener a su hijo Lorenzo. Carajo, ¿está de cinco meses? Sí, seis. En abril ya lo tiene. Claro, sí, sí. Mirá, estamos en enero. Enero. Febrero. Marcho, abril. Seis, siete, ocho, nueve. Muy bien. Comida de seis, cinco, seis meses. Muy bien. Se congan. Ahí está, mirá. Ahí está, divina ella, ¿eh? Divina. Y también, por acá, si hablamos de Susana Jiménez, chicos, vamos a hablar de la nieta de Susana Jiménez, porque... ¿Por qué? Lucía Celasco también está con toda, ¿eh? Mírenla lo que es la niña. La niña ha crecido y está mostrando de todo. Lucía Celasco, que también está en Punta del Este, obviamente, donde están todas las celebrities estrellas. Viene media chatita atrás, me parece, ¿no? Sí, adelante también, viene bastante chatita, pero se anima, obviamente, a salir ya a las revistas, está súper canchera. Una nena. Siendo la nieta. Es una nena, es verdad, es verdad. Pero ya es mayor de edad, chicos, tiene 19 años. Hay que mostrarlo, hay que mostrarlo, salir a las revistas. Muy linda, ¿eh? Lucía Celasco. Quiere ser la heredera, quiere, bueno, sí, la heredera va a ser, pero quiere, digamos, estar en la tele. No le gusta nada, nada, no tiene nada que ver con la abuela, no le gusta. El tema de las cámaras y de los programas de televisión no le gusta. Igual que Juanita. Igual, sí, sí, sí. A Juanita Viale le gustan otras cosas, pero, nada, Lucía, no. Nadie salió a decir nada, te diste cuenta vos, esas declaraciones, nadie más dice nada. No claremos, chicos. Bueno, ¿tenés algo más? Ya estamos con la revista, porque la verdad es todo Punta del Este, mucha gente. Y bueno, está bien, se inauguró la temporada. Claro, y los famosos se van a Punta del Este, claro que sí. Esos son los actores que están en Mar del Plata y en Carlos Paz, el resto la celebran. Bueno, si no te fuiste a Punta del Este, no te fuiste a Carlos Paz, no te fuiste a Mar del Plata y tampoco te fuiste a bicicletear a Miramar, quédate acá en Capital y Mirabanda 3.0, hasta las 10, te acompañamos.